Es una demostración del proceso de modernización de la Policía Federal, modernización tecnológica, que estamos intentando, entregando los insumos más modernos, como ustedes ven, la fidelidad de estas cámaras es muy llamativa, el alcance de los zoom, que es de una importantísima cantidad de metros, y bueno, sin perder fidelidad a la imagen, de manera que, bueno, son herramientas realmente muy importantes para poder ser eficientes en la persecución de delincuentes y, por supuesto, también en lo que buscamos como objetivo fundamental, que es darle seguridad a todos los ciudadanos. En este momento, que son 47 cámaras las que están colocadas en este momento, y hay unas pendientes porque todavía está faltando terminar la instalación de fibra óptica. Estamos hablando en este momento de toda la línea roca, toda la Mitre, toda la Urquiza, los subtes, el Prémetro, todo esto en transportes. Y además, los 400 primeros lugares de la zona sur, que van a después seguir otras tandas de otras 400 y otras 400, a medida que vayamos haciendo los tendidos de fibra óptica correspondientes. Al detectar un ilícito, se avisa al sector, a la patrulla, al personal que está más cercano, para que se acerquen al lugar y puedan concretar, ¿no es cierto?, conjurar el delito, detener eventualmente al delincuente, en fin. Lograr el cese de la situación, ¿no? Esto, por supuesto, no es solo para hechos delictivos, también pueden darse situaciones de accidentes, o personas que tienen algún tipo de problema de salud, y bueno, esto permite también detectar rápidamente el problema, y llamar a la ambulancia, o a los bomberos, o al sector que corresponda, según el tipo de problema que se esté visualizando. Esto, además, queda grabado, de manera que se puede después volver a ver, reconstruir, servir como prueba, eventualmente, por supuesto, en las causas judiciales. La instalación de estas cámaras, ustedes saben que uno de los efectos comprobados, además comprobados en experiencias internacionales, es el efecto disuasivo que tienen ahí, el delincuente sabe que va a ser filmado, que eso va a quedar como prueba, que por más que después haga el amago de tirar la cosa que prueba el delito, bueno, lo anterior está filmado, de manera que el primer efecto es el disuasivo, ¿no? Y ese, por supuesto, este sistema lo logra plenamente.